Bienvenidos amigos a un partido más de legionarias un inter en esta ocasión enfrentando a artilleras un equipo con gran trayectoria en esto del tocho en el estado de morelos igual que legionarias y aquí se preparan viene coreback manda pase por el costado izquierdo incompleto y esta chiquita que es la coreback paulina ladrón que ha demostrado tener un brazo muy bueno vean aquí nada más el arco iris que manda pero le sobra galleta y fuerza estaban cubiertas todas sus receptoras ahora por el costado derecho completo bueno el pase para samantha mendes su receptora preferida y ahora por el costado izquierdo incompleto vendrá nueva oportunidad para legionarias se prepara pase corto por el costado izquierdo y su sed no pudo afianzarse de ese balón viene legionarias nuevamente paulina pase por el mismo costado y le tapan el pase aquí a samantha que aprovecha siempre la altura pero ahora encontró una defensiva de su mismo calibre y ahora pase por el mismo costado incompleto están repitiendo mucho las jugadas tienen que variar porque les están leyendo bien y ven aquí su sed muy buena la intercepción y eso le da el balón a legionarias que las pone prácticamente tocando la puerta por el costado derecho y le quitan la banderola aquí quería samantha madrugar con una anotación pero no lo logró y bien ahora pase incompleto una oportunidad se mueve la coreback perfecto se desmarca pero pase incompleto poquito largo el pase impreciso viene ahora por el costado derecho y ahora regresan a la coreback pero ahí estaban las artilleras muy atentas y tienen buena defensiva este equipo de artilleras y viene legionarias centro se prepara coreback regresa y touchdown la sorprendieron totalmente no esperaban que hicieran esto y vean muy digo aunque lo hubieran tacleado ya estaba ahí en la zona de anotación seis puntos para legionarias viene punto extra completo y son siete puntos entonces muy buena la recepción de romina y como veron tuvimos anotación primero de su set y punto extra por parte de romina y vienen las artilleras se preparan regresa y quisieron hacer la misma de legionarios pero no le salió viene una oportunidad se preparan deja para su corredora y por el costado izquierdo le quitan la banderola una oportunidad centro de eso la misma finta creían que iban a ser lo mismo tuvieron la variante ese balón tuvo que haber sido suyo y bien ahora legionarias por downs pase por el centro completo viene por el costado izquierdo pase incompleto tiene que concentrarse más su set con esos envíos y aquí por el costado izquierdo manda pases el centro y ahora si es buena viene centro se desplaza coreback manda pase por el mismo costado incompleto y viene ahora la artilleras por downs deja para correr por el costado derecho le quitan rápido la banderola pero bueno el acercamiento de artilleras y ahora por el costado izquierdo le van una tacleada pero no pueden con la segunda y viene artilleras quiere hacer la misma pero sólo es un engaño y muy bien aquí romina tapando ese balón y ahora pase por el centro interceptado aquí romina se está luciendo nuevamente con una intercepción y cuidado con ese centro pase por el costado derecho incompleto deben de tener más calma con esas recepciones y ahora una reversible por el costado derecho pero estas artilleras están muy atentas nuevo down se desplaza coreback pase por el costado derecho casi interceptado y viene nuevo down pase por el costado derecho ahora por el centro completo y le quitan la banderola pero es bueno el avance pero pierden el balón en downs y ahora viene artilleras pase por el centro y buena la concentración para quitar esa banderola viene centro deja para su receptora pero hacen una reversible y muy atenta aquí quien creen otra vez romina para quitar esa banderola y se toman su tiempo viene el centro atacan a la coreback casi interceptado aquí le faltó un poco de concentración a romy para quedarse con ese envío y viene artilleras nuevamente acarregó por el costado izquierdo y rápidamente le quitan la banderola y aquí fue paul ladrón quien ahora tiene el balón lo envía a su set y pase por el costado derecho completo con samantha y viene artilleras se toman su tiempo centro pase por el costado derecho completo y le quitan rápido la banderola una oportunidad centro deja para correr por el costado derecho y se muy atenta aquí quitando la banderola y viene artilleras misma jugada no es el engaño nada más y ahora le regresa porque no encontraba receptoras pero rápido no ahí se fue hizo un quiebre de cintura pero no avanzó mucho y ahora sí dejan por el costado derecho pero rapidísima ariadna llegó ahí para quitar esa banderola y viene centro y ahora pase por el mismo costado interceptado y se fijaron cómo se adelantó romi perfectamente bien para robar ese envío y viene ahora pao y se la da giselle y se la regresa pao por el costado derecho y le hicieron de fantasía y con eso ganaron bastantes yardas y ahora por el costado derecho hace un quiebre por el costado izquierdo y samantha casi llega a la zona de anotación y viene centro y ahora por el costado izquierdo bueno el envío hay pero aquí hubo un golpe sin querer obviamente con el impulso y ahora pase por el centro pero bien se adelanta esta artillera para casi robar el balón legionarias tocando la puerta manda pase por el costado derecho muy impreciso muy largo y aquí este centro que toque el piso y legionarias pierde el balón en downs vienen las artilleras pase por el costado izquierdo completo este partido ha estado muy cerrado solamente una anotación las defensivas muy atentas y aquí tomándose su tiempo artilleras mejor se aleja esto es para dar un pase seguramente pero se les acaba el tiempo castigo y van para atrás y bien artilleras deja para correr por el costado derecho hace un quiebre pero ya no puede con el tercero y bien artilleras deja para correr y rápidamente le quitan la banderola legionarias muy atentas aquí nueva oportunidad para artilleras incompleto bien artilleras se prepara regresa hacia centro muy bueno y aquí sorprendan a legionarias pero rápidamente llega quien creen romina a quitar esa banderola y aquí pierden este down una desconcentración de la core back y aquí un acarreo por el costado izquierdo quiebra una cintura pero ya no puedo con la segunda ya no voy a decir quién fue porque ya saben ustedes quién estaba ahí muy atenta hoy aquí salvando una anotación me parece que es ariana que se estira cuán larga es para evitar esa anotación pero se quedan muy cerca artilleras tocando la puerta y aquí con una dejadita por el centro touch down vamos a ver hicieron la misma de legionarias pero ahora por la espalda estaba su ser muy atenta pero no alcanzó a detener ese envío y ahora por el costado izquierdo y que creen este punto extra puede ser definitivo 7 a 6 para legionarias un punto solamente lo que la separa y viene ahora pavo se desplaza lo manda su set completo y ahora porque está izquierdo quería quebrar la cintura pero no lo logró viene pavo se prepara manda pase por el centro incompleto nuevamente por el costado izquierdo y ahora completo este envío y se acerca legionarias otra vez por el costado izquierdo buena pero rápidamente le quitaron la banderola y ahora una reversible y viene samantha pero es que estaban muy atentas aquí las artilleras leyeron la jugada perfectamente bien y viene aquí coreback no se desplazó a tiempo su receptora no leyó la jugada y aparte un castigo porque aquí cuando iba a lanzar el balón parece que hubo un golpe si y eso es lo que están marcando los contactos no son permitidos en esta modalidad de fútbol americano y ahora samantha como coreback le regresa el balón a romy y completo se acerca a artilleras quiere poner puntos en su marcador aquí su set quería quitar la banderola llega samantha roba ese balón y casi se va la anotación de la última defensiva logra quitarle la banderola viene paulina manda pase por el centro incompleto y esta va a ser la última jugada del partido viene pau se prepara manda pase largo demasiado largo y qué lástima porque estaba samantha sola y y con eso concluye un reñidísimo partido legionaria 7 artillera 6 nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y y Pues somos dos regionarios sumintes, ofensiva, defensiva, arrojo y valor, entrega y pasión en la Tania Sur.